¡Eh! 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 ¡Eh, chavos, con presión, caray! Porque este día, bandita, comienza nuestro festival Clásicos de Navidad. Las recetas más esperadas del año, Che. Así es. ¡Juntas presentamos! ¡Bacalao a la biscaína! ¡Qué valga la Navidad! ¡Qué valga la Navidad! Ahí está, familia. Este belleza, un del sabroso es para usted y su familia y comienza... ¡Así! con el protagonista que se trata del bacalao. Vamos a recordar un par de cosas, doñita, que usted domina. Primero, por acá está esta estrella que es la más buscada en estos tiempos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo directamente ya en un tazón. Y una vez que estamos ahí, recordar esto importante. El bacalao, ese famosísimo pescado, se sometió a un trato que es que se trata del salazón, que es un método de conservación a través del cual se deshidrata un alimento por medio de sal. ¿Quedó claro? Sí. Por ello, usted sabe muy bien que hay que lograr desalarlo y rehidratarlo. ¿Y cómo se hace eso? Muy sencillo. Vamos a colocar el bacalao directamente en agua en un tazón. Pero aquí viene un tema fundamental porque no todas las partes son iguales. El tiempo en el que va a durar en agua va a depender del grosor. Por ejemplo, esta parte pequeñita que yo metí es mucho más delgada. ¿Va? Entonces, para que recordemos todos juntos, la regla para desalar es la siguiente. Un día por dedo de grosor. Repita after me. Un día por dedo de grosor. Perfecto. Un día. Ahora, como le platicaba exactamente, mi patito, esta parte, si la alcanzamos a ver, mi Iván, Charlie, lo que hacemos es colocar el dedo. ¿Y ya lo vio? ¿Esto cuánto tiempo va a estar en agua? Un día. Un día. Pero además de eso, importante, otro tema fundamental, hay que cambiar el agua cada ocho horas, mi huilito. Cada ocho horas para lograr tener un desalado exitoso. Entonces, en total, ¿sería cuántas veces por día? ¿Burroyan? Claro. Pues, tres días. No, Dios mío. No, no, no. Es que en verdad, en verdad, no da una ni aquí ni en Sin Palabras. Tres cambios. Es que estábamos pidiendo otra cosa, pero sí. Oigan, pero a ver, importante, sería un día, ya lo sabe, tres veces por día. Ahora, una parte central del lomo, como podría ser esta, por favor, nuevamente la cámara. En este caso, ¿ya lo vio? Sí. Son dos dedos. Por ello, ¿cuántos días debería de estar en agua? Dos días. Eso. ¿Quedó claro? Sí. Esto es lo más importante, usted lo sabe, para tener un gran resultado. Y después de eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a irnos directamente a la cocción de este muchachón. Ya nos espera el agua. Y una duda existencial, ¿le agregaré sal? No. Eso, claro. Porque ya tiene suficiente. Lo vamos a colocar directamente en el agua. Ya una vez que se desaló y se deshidrató con la intención, más bien, y se rehidrató, con la intención de darle cocción, ¿va? Sí. Acá lo dejamos, ¿cuánto tiempo? Hasta que esté suavizado, más o menos unos 10 minutitos. Es complejo, ¿eh, Mariano? Sí. O sea, muchas fórmulas. Muchos números para ti. Muchos números, no sé. Y después de esto, vámonos directamente, porque ya nos espera el sartén. Con aceite. Saliendo de infierno. Exactamente. Para colocar a la doña de la cocina mexicana. Cebollita. Vean nada más, así empieza la Merry Christmas, oigan. Eso. Ya casi. Además de esto, chiquito, papá seductor. Ajito. Ajito. Dejar, ya lo sabe usted muy bien, jovenaza, jovenazo. Hay que cambiar esto, ¿eh? Estos pasos son fundamentales. William. Con la intención, ahí podríamos cambiarlo. El 20-22 no cambiamos, mi Wilito. Estos pasos son importantes. Hay que lograr cocinar perfectamente la cebollita y el ajo para lograr tener grandes sabores. No hay que correr. Nosotros en tiempo de cocina tenemos que ir un poco más rápido. Aceite. Aceite, aceite, aceite. Y una vez que andamos por ahí, entonces sí llega patrón de nuestro país. Jitomate. Jitomatito. Para cocinar perfectamente nuevamente el jitomate. Aunque en este caso le pido, ¿sabe qué? Aquí es una pasadilla. No es necesario dejar que se ponga de buen humor y suelte sus jugos porque si no pierde también mucha textura. Y después va a llegar este muchachón, el bacalao, pero ya bien es musadito. Pero además de eso, también en ese proceso de desmenuzarlo, lo que logramos es quitar algunas espinas que se hayan quedado. Eso es fundamental y la abuela le da mucha importancia a esos temas para que todos lo disfrutemos. Y ahora viene todo este batallón de Navidad porque vean de un desfile navideño. Miren que sus aceitunas, no solo eso, sino también unos chiles bien parecidos a ustedes, oigan. Güero. Güeros. Nunca había habido tantos güeros en esta fundita, oigan. Agregamos que sus chiles, güeros, junto con quién? Con su puré de tomate que viene directamente de ese, de cajita, bien condimentadito. Además de esto, también nos van a acompañar clásicas alcaparras, que en este caso viene acompañado de la salmuera porque puede darnos más sabor. Igual podría ser de los chiles güeros. Junto con papas. Así es. Pampa, hermana, ya eres mexicana. Pampa, que ya está cocida, importante decirlo, ya está bien cocidita y ya sabe, recuerde que hay que empezar desde agua a temperatura ambiente. Y para terminar, vienen sus almendras. Oiga, qué importante, a mi abuela, ya sabe que cada quien en cada casa hay una receta distinta de bacalao. A mi abuela le gusta agregar las almendras completas porque logran tener más tono crujiente. Suele crujir más, darle mucho más fuerza en boca. Y para terminar, que su perejil. Y de esa manera, damos por iniciado. Así es, Dio. Muchas gracias por el bono. Damos por iniciado el Festival Clásicos Navideños. ¡Bravo! Buenísimo, Mariano. El sabor de los huellos, así es. El sabor de los huellos con bacalao a la vizcaína. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.